El Bahía Camp de Mar Suites está ubicado en la costa sur de Mallorca y ofrece vistas a la Bahía Camp de Mar. Dispone de terraza con piscina al aire libre y conexión wifi gratuita. Todos los apartamentos del Bahía Camp de Mar Suites están equipados con aire acondicionado, balcón con vistas al mar, dormitorio, baño, salón comedor y televisión vía satélite. El Bahía Camp de Mar Suites alberga el restaurante a la carta flor de sal, que sirve platos mediterráneos e internacionales con vistas a la Bahía. Además, este hotel tiene un spa con bañera de hidromasaje, sauna, camas térmicas, duchas de contraste y piscina cubierta. También se ofrecen masajes por un suplemento ya y piscina y parque infantiles. El Bahía Camp de Mar Suites se encuentra junto al Club de Golf Andrachi a 25 kilómetros de Palma de Mallorca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.